¿Cómo se llama este? Bimbo se llama. Dígale Bimbo. 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 Bimbo, Bimbo. Bimbo. No, Bimbo, no. Bimbo, Bimbo. Bimbo. Ya lo dijo bien. Ah, para poder bajar los marranos, pues. Jota, jota. Yo ya vi los marranos. ¿Ya los vio? ¿Y este Bimbo lo había visto? Sí. A ese Bimbo no lo había visto, ¿no? Acá están los marranos, vea. Ah, vealos. Esos marranos están más pequeños que usted, hermano. Y un marranote grandote, vea. Mire, mosco es el que los cuida. Bien, bien. Yo, Duque, Duque. ¿Ah? No, yo entre semana están para afuera. Sí. Y los domingos y el lunes lesiones. ¿Ah, sí? No se caminó y no les va a hacer nada, Jota, jota. No, no les va a hacer nada, Jota, jota. Y hay unos más pequeños acá, vea. Vieron los que están pequeños allá. Allá, allá, dé la vuelta cuando usted que viene. Están muy bonitos los marranos, vea. Los defensores se están acuñando y los duos descansando para roberta. ¿Puedo verlos? ¿Ah, puede verlos de aquí? Paren, agotado. ¿No le pasaría estar con los marranos? ¿Lo yó con esto ya? ¿No? No, este man le da miedo a los marranos. Para que compartan con ellos. ¿Y el bimbo no le da miedo? ¿No? Hasta a mí me da miedo a ese bimbo. ¿Sí? Yo, bimborrón. Yo, bimborrón. ¡No me lo pica! Miren, esta es la bimba, esta es la esposa de él. Sí, pero cuídalo, que si se le acerta mucho, ataca él. ¿Él ataca? Sí, porque las cosas... Miren, como vestir. ¿Ya quedó? ¿Está quedando con el trono? ¿Lo deja así? ¿Ya sí? El propio bimbo, ¿no? ¿Están bonitos o feos, Jota, Jota? Este es feo, pero ese es... ¿Cuál es feo? ¿Este es rojo? ¿Y el blanco? ¿Bonito? Se casaron ayer, ¿no? En la iglesia de Nuestra Señora Rosario de Chinguera. ¡Ah, ni un poquito!